de pie por favor buenos días muchachos para los que no me conocen mi nombre es Fernando Riera voy a ser su nuevo entrenador y en mis entrenamientos no se fuma estamos acá para hacer deporte para trabajar vamos a entrenar dos veces al día en la mañana y en la tarde no tenemos el orden de los alemanes el físico de los italianos la técnica de los brasileños pero somos un país de obreros y esa va a ser nuestra alma el trabajo faltan varios años para el mundial así que vamos a necesitar recambio ellos son Tito Fuyú y Luis Eiseguirre medio campo y defensa oigan pero este cabro tendrá permiso para faltar al colegio más respeto con tus compañeros nadie está seguro en el puesto todos estamos a prueba acá todos e incluso las estrellas como tú y alguna pregunta no lo que vamos a decir se preparamos entonces se preparamos entonces se preparamos entonces si Gracias.